Buenas tardes, en esta ocasión vamos a aprender cómo realizar un formulario desde Google. Bueno, más o menos la idea es que nos quede de esta manera, con el título, que pidamos nombre y apellido, el grado, la edad, el sexo. Bueno, y acá pues hay diferentes preguntas, en este caso yo estoy evaluando el área de tecnología informática. Entonces, pues más o menos vamos a hacer un formulario que nos quede de esta manera. Bueno, para esto nos vamos a ir a Gmail, a nuestro correo electrónico. En caso tal de que lo estemos haciendo desde el celular, debemos darle formularios de Google, porque desde el celular no se puede abrir en el correo electrónico. Bueno, está en el correo electrónico. Acá voy a abrir mi otra cuenta. Vamos a buscar acá en las apps de Google y nos vamos a ir a documentos. En documentos, vamos a darle acá en la parte superior izquierda, formularios. Estando en formularios, pues vemos que hay algunas plantillas ya hechas, información de contacto, confirmación de asistencia, invitación a una fiesta. En este caso, pues lo vamos a hacer desde cero. Entonces, le vamos a dar en blanco. Listo. En el celular también nos aparece de esta manera, pero recuerden que se busca desde formularios de Google, no desde el correo electrónico. Acá nos dice formularios sin título, entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle un título. Acá yo le voy a poner evaluación del área de tecnología e informática. Recuerden que con los formularios, pues nosotros podemos evaluar cualquier tema, saber sobre los gustos e intereses de las personas. Entonces es bastante útil. Descripción del formulario. Acá podemos pues como dar una breve explicación de lo que queremos. Entonces voy a escribir acá con esta encuesta. Queremos saber tu opinión acerca del desempeño de la docente de tecnología e informática. Listo. Y nos van a aparecer las preguntas sin título. Listo. Entonces, lo primero es saber qué tipo de pregunta queremos hacer. Siempre lo más recomendable, pues en la primera pregunta, es colocar o preguntar por el nombre y apellido. Entonces vamos a poner nombre y apellido. Este tipo de pregunta, vamos a buscar acá en la pestaña donde dice respuesta breve. Lo vamos a dejar ahí, ya que es para que el usuario pueda escribir. No lo dejamos en párrafo porque párrafo es como una respuesta más larga. Entonces lo vamos a dejar ahí en respuesta breve. De acá nosotros podemos duplicar la pregunta. Si queremos, por ejemplo, otra pregunta con respuesta breve. Primero, eliminarla, ponerla obligatoria. Entonces, ya nosotros miraremos si necesitamos que sea obligatorio, que pongan nombre y apellido. Si no, no los va a dejar enviar el formulario. Y sea desde el celular o desde el computador, vamos a buscar acá el círculo con la cruz, que significa agregar pregunta. Esta ya va a ser la pregunta 2. En el caso de nosotros necesitamos también saber el grado. Y la de grado puede ser de varias maneras. Puede ser esta que me aparece, opción múltiple. Aunque diga opción múltiple, no quiere decir que el usuario pueda seleccionar varias a la vez. Voy a devolverme acá a la encuesta que nosotros teníamos. Sino que como podemos ver, en el grado se puede observar cada uno de los grados. O podemos cambiarlo a lista desplegable. Donde también nos van a aparecer los diferentes grados que nosotros pongamos. Listo, entonces vamos acá a nuestro formulario y podemos ponerlo, pongámoslo en lista desplegable. Listo, entonces grado. Por ejemplo, 9, 1. Voy a hacerlo con los 9, 2. Y 9, 3. Listo, ya pues acá nosotros podemos ir agregando, agregar una opción. Cada que nosotros querramos agregar pues otra respuesta. Bueno, acá voy a colocarle también que sea obligatorio, que el grado sí sea obligatorio. Continuamos acá, en otra pregunta también podemos preguntar el correo electrónico, el número telefónico y pues el correo electrónico. Si ellos lo deben escribir, entonces pasar el tipo de pregunta sería respuesta breve. Listo, agregamos otra pregunta. Para hacer la evaluación de un solo ítem, podemos preguntar así. Evalúa de 1 a 5 el desempeño de la docente de tecnología e informática. Listo, este acá pues trata como de sacarme ya el tipo de respuesta que cree que es, en este caso, escala lineal. Sí, esta sí la vamos a dejar así como escala lineal. Escala lineal quiere decir que me va a aparecer varios circulitos del 1 al 5. ¿Dónde el 1 o del 1 al 10? Nosotros acá podemos modificarlo si queremos que evalúe del 1 al 10, pero pues es recomendable hacerlo simplemente hasta el 5. O del 1 a 3, pero no números muy grandes. Entonces acá en el 1 va a ser la opción o la calificación más baja. Como es el desempeño de la docente, podemos decir deficiente. Y en el 5 podemos escribir excelente o las palabras que nosotros consideremos pertinentes. Listo, vamos a continuar entonces con otro tipo de preguntas. Ya hemos trabajado escala lineal, selección, respuesta breve y la del grado que es desplegables, casillas desplegables. Bueno, vamos acá a continuar con otra pregunta. Acá queremos preguntar o evaluar varios ítems a la vez. Bueno, acá podemos también evaluar otros aspectos. Entonces vamos a escribir evaluar los siguientes aspectos de la docente. Listo, entonces este tipo de pregunta lo vamos a hacer el tipo de cuadrícula de opción múltiple. Listo, este está compuesto por filas y por columnas. En filas que hay que poner los ítems o los aspectos que queremos que se evalúen. Y en columnas es como la calificación que le damos. Si es de 1, 2, 3, 4, 5 o malo, muy malo, regular, excelente. Listo, sería de esa manera. Entonces, ¿qué aspectos quiero yo que me evalúen? Entonces, pensaría yo como primero, planeación de clase, puntualidad, respeto, dinamismo, flexibilidad y pues demás ítems que se nos puedan ocurrir. Lo voy a dejar así por el momento. Y en las columnas pondríamos regular, pues para no empezar desde malo, regular, muy buena, muy buena, excelente. Listo, ese sería entonces otro tipo de pregunta. También podemos hacer una sobre alguna observación que ellos tengan hacia nosotros. Entonces, acá, este tipo de pregunta sería párrafo para que ellos escriban, por ejemplo, una sugerencia, una observación, tal. Entonces, acá podemos redactarlo de esta manera. Escribe una sugerencia para tener en cuenta en el área de tecnología e informática. Listo, y tipo párrafo o respuesta larga. También es recomendable poner un tipo de pregunta donde ellos tengan que escribir la fecha. Escribe la fecha del día de hoy. Y en los formularios, pues ya hay un tipo de pregunta que se llama fecha. Bueno, también existen otro tipo de preguntas. Esta hora que escribe la hora, cuadrícula de casillas de verificación, que es muy parecida a esta, solamente que acá nos permite poner varias opciones. Entonces, cargar archivos y casillas de verificación. Es muy parecida a opción múltiple, solamente que acá en casillas de verificación me deja, cuando yo necesito que los chicos, pues, chuleen varias opciones, no solo una. Listo. Entonces, acá están, pues, como todas las preguntas para que las exploremos y podamos elaborar nuestro formulario. Ahora, nos falta la parte de guardar y enviar. Pero antes, quiero que acá, en la parte superior, agreguemos una imagen. Entonces, le damos ahí, personalizar, seleccionamos una imagen y podemos escoger de trabajo y escuela, ilustraciones. A mí me llaman mucho la atención estas de ilustraciones. Voy a poner una por acá. Miren qué hay de Halloween. Ahora que se nos viene octubre. Ok, ya estamos en octubre. Diciembre. Bueno, yo voy a poner esta. Le damos insertar. Y aplicar. Bien. Miremos que nuestro formulario quedó con esta imagen. Bueno, para guardarlo, debemos dar clic acá en estos tres punticos que nos aparecen en la parte superior. Le damos mover a la carpeta. Y, si queremos, podemos ponerla en alguna de estas carpetas. Si no, creamos una nueva en la parte de acá de abajo. Y voy a poner formularios de ejemplo. Y le damos. Bueno, acá volvemos a darle. Mover en la carpeta. Formularios de ejemplo, que fue la carpeta que creamos. Y mover. Ya este mensaje simplemente lo ignoramos. Ahora, para compartirlo, le vamos a dar acá donde dice enviar. Si queremos enviarlo a correo electrónico, pero como necesitamos que esto lo resuelvan, pues, bastantes personas, le vamos a dar acá en el enlace, abreviar URL, copiar y ya nos vamos, pues, al WhatsApp y lo compartimos con los estudiantes o con las personas que necesitemos que lo resuelvan. Listo. Ya simplemente para nosotros volver a verlo y mirar las respuestas, entramos a nuestro Drive y nos abre de esta manera preguntas y respuestas. Pues, en este momento nadie lo ha resuelto. Entonces, hay cero respuestas. Eso es todo. Muchísimas gracias.